Con el auspicio de Color Shop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. ¿Qué esperas para comprobar el poder de la nueva fórmula mejorada de detergente Bolívar Acción Dual? Ahora 100 gramos más a solo 14 bolivianos. Grupo El Deber informa. Los incendios forestales siguen golpeando a países mediterráneos. Decenas de municipios debieron ser evacuados el domingo en el sur de Turquía, donde ocho personas han fallecido. El país está viviendo sus peores incendios en al menos una década, con casi 95.000 hectáreas quemadas este año, cuando la media entre 2008 y 2020 en esta época era de 3.500 hectáreas. Las temperaturas seguirán siendo altas, alrededor de los 40 grados Celsius en la región, tras registrar niveles récord el último mes. Estamos tratando de despejar la tierra debajo de los incendios, cortamos el pasto y limpiamos. Cuando la brigada de bomberos llega, les ayudamos a moverse por el bosque con sus mangueras, especialmente donde es más difícil para ellos. En tanto, Grecia sigue combatiendo un incendio declarado en Patras, al oeste. Cinco municipios fueron desalojados y ocho personas fueron hospitalizadas con quemaduras y problemas respiratorios en la región. En Grecia ardieron 13.500 hectáreas en lo que va del año, superior a la media de 7.500 entre 2008 y 2020, según las estadísticas de la Unión Europea. Fue una pesadilla anoche, la situación fue muy mala, el área era inaccesible y con los fuertes vientos no era fácil para los equipos de tierra avanzar. Italia y España también enfrentan incendios en una temporada que está siendo significativamente más destructiva que en años anteriores. Numerosos expertos vinculan este fenómeno al cambio climático que incrementa la frecuencia e intensidad de estos fuegos forestales. Con el auspicio de Colorshop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. ¿Qué esperas para comprobar el poder de la nueva fórmula mejorada de detergente Bolívar Acción Dual? Ahora 100 gramos más a solo 14 bolivianos. Grupo El Deber informa.